Con muchas ganas de ya irme para allá, para Mar del Plata, con ganas de ver al gimnasio. No doy más. Mañana a la noche ya arrancamos con los micros, todo. Tranquilo. ¿Cómo está viendo el equipo para esta temporada? Espectacular. Ganamos. ¿Seguro? Obvio. ¿Vos qué opinás? Tranquilo. Vamos a decir, toda la fe, vamos a ganar. ¿Cómo ves al Lobo para esta temporada? Bien, bien, bien. Lo que vimos de las últimas fechas del año pasado, vino bien. Bien, levantó un montón y bueno, sí, ganamos, terminamos con 29 puntos, creo. Y un fin de semana en la playa. La mejor. El de Mar del Plata, triunfo, 2 a 0. 2 a 0, bueno, mirá. ¿Te animás a arriesgar resultados? Sí, por supuesto. Tranquilos. Con fe. ¿Vos cómo lo ves? Bien. Tiramos un resultado. Ganamos 2 a 0 con doblete de Vizcarra. Hay que estar en todos lados, parece el Lobo. No importa el calor, ni la espera, ni la cola, ni la entrada, nada. No, no, no. No importa nada. Todo por gimnasia, es todo. Hacemos cualquier cosa por gimnasia. Levantar un poco porque no nos alcanza con lo que hacemos, pero bueno, vamos mejorando. Adelante. Gracias. De paso te vas a Mar del Plata, lo ves al Lobo y te quedas una sola vez. No sé Mar del Plata, pero vuelvo ahora a ver al Lobo y me quedo hasta el domingo, así que unos días me quedo. Gracias. 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 Gracias.